¡Vamos! No lo puedo sujetar con Cayetan, Gonzalo, sí Cuando se pone a tocar en medio del aguacero Levanto un polvarela en medio del aguacero Levanto un polvarela en esta samba del pollista Donde la quieran bailar El que toca nunca bailar Me dijo el mayo solar El que toca nunca bailar Me dijo el mayo solar ¡Vamos! 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 ¡Gracias!